Música Que pedo mis queridos confins, como estan? Espero que se encuentren de maravilla, Joss Wtf? Mada madre, no mames, yo soy el Xavi En un nuevo gameplay, efectivamente chicos Y pues bueno señores, estamos en un nuevo gameplay De lo que es Yandere Simulator Y pues bueno, ya me lo habían recomendado Wtf? No mames, en que me acabo de meter Pues bueno, ya me habían comentado Sobre este juego, un suscriptor que la verdad No recuerdo, creo que fue No, quien fue, quien fue, quien fue Creo que fue el King Master King Master La verdad es que no recuerdo Quien me dejó, no, no es cierto Fue mi querida Dead Wolf, creo que si Si es cierto, fue mi querida Dead Wolf Que por cierto le mando un super saludote Y también le mando un super besote A mi querida Dead Wolf Que me había recomendado lo que es este juego Que me dijera, que me dijo Chavis, no mames, juega Yandere Simulator Y que no se que Y pues bueno, yo había visto Que estaban ahí comentando Que estaba muy sangriento Y ese pedo Así de que pues bueno, dije Bueno, no me importa wey Aún así lo voy a jugar Tengo curiosidad de ese juego A ver que pedo Pero es que wey What the fuck No mames Porque se convierte en puto demonio De repente Pero bueno En fin chicos La verdad es que no había visto Esa fase Como pueden ver Había puesto ayer Ya sabían Resumen Bueno, resumir el juego Continuar con el juego Pero la verdad es que No había visto esa parte Realmente no había visto Lo que era esa parte Entonces pues si es como que dije What the fuck Que chingo está pasando Pero bueno En fin La verdad es que no No había dado cuenta de eso Entonces Como fuiste Bueno, estamos aquí Lo que es en este juego Y vamos a darle caña Vamos a ver que pedo Vamos a darle aquí Donde dice confirm Nada más creé Lo que es el muñeco Pero realmente no me puse a jugarlo Porque no quería así como que Hacer algo Y que ya no me sorprendiera Entonces Prefiero que sea así Y que realmente Bueno, me sorprenda De lo que es el juego Como tal Entonces dije Bueno, chingues o madre Vamos a ver que pedo Entonces bueno Según aquí es este Según aquí es lunes Si mal no me equivoco Es día Lunes Vale Y Ok Resumir Reseteo de semana Cambios Continúo Ok Continúo Continúo Vale Y pues bueno Prácticamente nada más Que el personaje Y lo dejé tal cual así Así como está Así lo dejé Ya no quise moverle Absolutamente nada Vale Ya no quise moverle Absolutamente nada Y pues bueno Prácticamente no sé De qué se trate este pedo Oh, mire Oh, no mames Tengo una consola Uy No mames Neta No puedo No puedo Güey Güey no puedo hacer Ah, chingada No mames No me muevo Con el puto mouse Ah, no mames Nada más Me muevo con la Ah, no mames Güey Nada más Me muevo con las puras Pinchas fucking teclas Güey Vale, vale, vale Vale, vale, vale Entonces como les comento Compis Yo nada más había creado Lo que es el personaje Vale Yo nada más había creado Lo que es el personaje Que por cierto No fue una mujer Sino fue un hombre El que yo creé Fue un hombre Un verdadero hombre Pero bueno Ok, 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 ok No nos alteremos De acuerdo No nos alteremos Entonces Pues bueno Vamos a ver qué pedo Realmente Bueno, no sé Supongo que estamos Como en un cuarto What the fuck Ok, ok Mira acá está mi cama ¿No? Ok, no me puedo acostar Güey No me puedo acostar Y hacer cochinadas Güey Ok, ok, ok Tranquilos Tranquilos Comis, tranquilos Es que de verdad O sea, yo veo una mujer Y digo Qué bella mujer La verdad La verdad Bueno, bueno Ok, entonces Estamos aquí Lo que es en el cuarto ¿Vale? No puedo acceder Obviamente Bueno, no me aparece Así como para poder Ver qué pedo Aquí es lo que es En el juego Bueno, alguien Hacer una interacción En el juego ¿Vale? Pues no aparece nada Ok, ok Tengo mi centro No mames Tampoco puedo hacer nada En mi pinche centro De cómputo Güey No mames Se ve que la pinche máquina Está mamona Se ve que corre acá Dos, tres pinches juegos No sé Se ve que corre el pinche Player Unowns Acá bien mamón Se ve que igual Tiene unos pinches megas Acá bien mamalones Para no mames Transmitir Y ese pedo Pero pues bueno Igual y para ver Pinche porno En pinche HD 4K Güey No mames Ok, ok, ok Perdón Es que de repente Me emociono Pero es que No mames Yo me conformaría Con un cuarto De este tamaño No mames Yo me conformaría Con un pinche Cuarto de este tamaño Pero bueno Ok Ok, bueno No puedo hacer Absolutamente nada Puedo correr Oh, si puedo correr Con Shift Ok, genial Si puedo correr Con Shift Ah Oh, what the fuck Me está diciendo Que puede interactuar Con algo Ok, ok, ok Ajustar View Ok, no puedo borrar Nada porque no tengo nada R at good view Back Ok Si le pongo No Ah, no tengo fotos Ah, ok, ok, ok Vale, vale, vale Bueno, bueno, bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vale, vale, vale Vale, ok Vamos en esta zona Ok Panties No mames Panties Compies Panties A ver, vamos a ver Vamos a ver Que pedo Oh my god Ok, ok Tranquilos Tranquilos Compies Tranquilos What the fuck Mira el del osito Compies Mira el del osito No mames No mames Los panties del osito Compies Los panties del pinche Poquin osito Wey No mames What the fuck No mames What the fuck Vale, vale Tenemos ahí el de la florecita Wey No mames Para cuando cagues Ya no va a ser Pinche florecita Rosita Si no va a ser Una pinche florecita Café Compies Vale, tenemos ahí Lo de las fresitas Ajá No son fresitas Wey No son fresitas Wey Son como Bueno, quien sabe Que sean pero Ok, ok, ok Perdón Ustedes no vieron nada de eso Ustedes no vieron nada de eso De acuerdo Entonces bueno Tenemos los negros Para precisamente los días Así como que Ya saben De esas veces que Llega don Andrés Y la chingada Wey Para que no pase así Como que muchas cosas Ok Tenemos acá las licras Wey Que es para Cuando traes acá Supongo que falditas cortitas Wey Se ponen esa madre Yo lo sé Yo lo sé Porque lo veía en la secundaria Compies Yo lo sé Porque lo veía en la secundaria Ok, ok Ok, ok, ok Entonces Aquí tenemos lo que son Los rayados Que pues bueno Obviamente Por lo regular Son los que suelen usar En los animes Para cuando van acá Traje de baño O lo que sea Siempre te pones Esos rayados Ay, ya dos Ay, no mames Tenemos la tanguirris Tenemos la tanguirris Compe Tenemos la tanguirris No mames What the fuck Ok, tenemos aquí Ay, no mames Ese se ve genial, eh Ese se ve genial Acá con la pinche aberturita Ya saben Acá Cuando son choninos Así con dibujitos Y ese pedo Están geniales Pero que me está pasando Pero que me está pasando Uy, no mames No mames What the fuck Que pedo Con esta madre No mames Ok Uy, no mames O sea Este güey No mames Neta De plano Esto De plano No usar absolutamente Nada Bueno Vamos a ver Que pedo A ver Supuestamente Dice que Senpai Ok Que Nunca puede amar A una mujer Ok Que Senpai Bueno O sea La persona esta Nunca va a poder amar A una chica Quien Wear such Lever Underwear Bueno El pedo es que A lo mejor No la quiere Güey No la quiere Porque no trae Tanguita Así es de que Bueno A ver Vamos a ver Equipar Güey ¿No? A ver Equipar No la puedo equipar Güey Ok Quien sabe Que pedo Güey Bueno En fin La cuestión es de que Bueno Tenemos panties Eso esta super genial Ok Senpai Shrink Quien sabe Quien sabe Quien dice Mamá Ah No mames Ah Güey Ok Un cepillo De dientes Para los En la casa De senpai Ok 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 La navaja No mames Eso Whatafuye Y la manzana Güey No O sea La manzana Cargo Y todo ese pedo Vale 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 Pues Perfecto Ok Entonces Ya tenemos ahí Lo que son Bueno Ya le dimos un vistazo A lo que es todo el cuarto Supongo que tengo que salir Obviamente ¿No? Ok Vale Ok Te gustaría ir A la escuela Tom O basement Ok Ok Vamos Vamos a la escuela ¿No? O sea Por algo traemos El uniforme de la escuela ¿No? Vale Pues bueno Ya estamos aquí Lo que es en la escuela La verdad No sé que pedo Dice aquí Que a la reputación Ok Y esos son mis latidos Whatafuye Esos son mis latidos No mames Ok Bueno La verdad Déjenme les comento La verdad Oh No mames De acuerdo De acuerdo De acuerdo Ok Entonces Güey Es que Ah ya 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 puedo usar el mouse Oh genial Güey Ya puedo usar el mouse Está chido Güey No mames Vale 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 Pues eso La verdad Es que no me la sabía La verdad Es que no me la sabía Pero bueno Ok Vamos a ver Estamos aquí Lo que es en la escuela La verdad Va a 18 FPS No sé cómo quitar eso La neta Pero bueno Es mi reputación Güey Y entonces Mi reputación Dice que si va abajo Del lado izquierdo Me voy a Se va a enojar Un pedo así Güey Se va a alterar Quiero yo creer Que se va a alterar Son las 7 de la mañana Güey Ok Vale Vamos a abrir Oh no mames Güey Oh genial Ok Perfecto Ahí tenemos una Una reinita Güey A ver Vamos a ver Que pedo Güey Ok Y luego ¿Qué pedo? Ok No puedo hacer nada No No me da Ay güey No me da interacción No 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 me da interacción Ah no mames A ver Oh genial Güey Le puedo tomar una foto WTF A ver A ver Mi reina A ver Una sonrisa Una sonrisa Por favor Eh Cole Eh Cole Una sonrisita Ah no mames Ah perdón 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 Es que tengo que tomársela La cara Güey Vale Ahí estamos Perfecto Ok Vale Pues ahí estamos Perfecto Ok Le vamos a dar En salvar Ya le tomamos la foto A esa reinita Pero pues no se Realmente Que pedo Oh no mames Güey Sus tobilleras Se ven geniales Se ve que está Biscochito Vale 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 Ok Entonces les estaba comentando Que realmente el juego No lo compre como tal De hecho lo bajé Lo bajé Pirata Pirata Entonces Pues bueno Obviamente nada más Porque no iba a gastar En un juego Güey Que la verdad No se si me iba a gustar O no Si me llega a gustar Oh no mames Esto parece Oh chiquetetas Ay no mames Chiquetetas Mira esta tiene más Pinches boobies Güey No mames A ver Pues ahí nos vamos Ahí nos vamos Ahí nos vamos Ok 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 Oh Que puedo hablar con ellos Ok wey No mames A ver A ver Vamos a hablar con una de ellas Eh Puedes hablar un momento Eh Eres solo O vas solo Ir a Estante Bueno no se que significa Que significa esa mamada Supongo que si lo What the fuck Ya se van todos Que a donde van A donde van A donde van Muchos puños No mames No mames Que hice Que hice What the fuck No se que hice Pero se quedo plasmado Por un momento Vale 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 No se que pedo Oh mira Mira no mames Oye wey Que pedo Con esa vieja Que tiene el cabello Super larguisimo Ok 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 A ver Ok Tienes un momento Para hablar Ok Ok Voy a ir a lo que es clase Quiero yo creer Que dice que voy a ir A lo que es clase Oye wey Pero me aparecía Como un cuadrito Me aparecía Como una ruedita negra Al lado No me aparecía Como una ruedita negra Al lado Así es de que Pues bueno A ver Vamos a hablar Con el pinche A ver tu pinche Pinche este Daniel san A ver tu pinche Daniel san Ah que wey What the fuck Ah ok ok Bye Ok Espérate wey Oye wey Pinche miyagi No mames wey Así sueles hablar A las mujeres wey Ok Dice que apriete ahí Y que le de Y luego What the fuck No puedo hablar con nadie Es en serio Ok Bueno Vamos a ver Que pedo A ver Vamos a abrir aquí Vale Bueno Pues aquí no hay nada Vale Aquí volvemos a abrir Acá hay más pinches Fucking mocosos Wey Acá hay más pinches Fucking mocosos Wey Esos weyes No estaban ahí O que pedo Ah bueno Mira 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 Hola Biscochitos La verdad es que Que me gustan Las reinidas Ay No mames wey A ver Vamos a ver Y luego Que pedo wey O sea Wey What the fuck No mames wey O sea Realmente no sé Qué hacer De hecho En la parte de abajo Dice que esta No es una Demo oficial Y eso no es una Demo oficial Ok perfecto Me estas diciendo Que es pirata Wey Oh no mames wey What the fuck Vieron eso Como ven Uy Que me ven los chonines Oh mio Uy No mames wey What the fuck Que es eso No mames What the fuck Aquí que pedo Pinches Aquí que pedo A ver Vamos a ver Wey No mames wey Órale tu No mames No puedes caminar Más pinche Fucking rápido Wey Ah que pedo Con esa vieja Wey Ah Ah ese es el Senpai Wey Oye y ese de rojo Que pedo A ver Perdón Como que de repente Me quiere dar Así como Ok Nunca me pasó Por la mente Wey Que pedo Wey O sea No puedo hacerles nada Realmente no se Que chingados Con filaneta Wey No mames Ok Bueno A ver Vamos a ver Supongo que si compro el juego Obviamente puedo ponerlo en español Y ese pedo No Obviamente Bueno Quiero yo pensar No Ah no mames Hay una punche rata aquí Wey Que what the fuck Ok Esta no la puedo examinar Wey No mames wey De hecho ni siquiera tengo Ah si aquí está Aquí está Aquí está Ok Que el ratón No se que madre Un día Ok No se que madre Decían Ah What the fuck Ok La neta es de que no se ni que pedo What the fuck No se ni siquiera que chingados Confis Bueno la verdad es que me he aventado un buen rato Aquí en lo que es en la pinche fucking escuela Wey Pero nada más no encuentro que pedo Wey Jejejejeje Chechavid Eres un puto perverso Cabrón Jejejejeje Pick up No mames Espera Ok Es un manga Supongo No Ah no mames O sea O sea como wey Que significan esos taches Que están allá arriba Supongo que son objetivos Que tengo que cumplir O Que pedo Si le pongo enviar No puedes enviar Ok 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 Me quieres enviar Algo que me quieres enseñar Ok En el acce De la foto What the fuck Wey No mames Wey Que pedo Con esta madre Wey No mames O sea Supongo que tengo que ir tomando fotos De todo No Ok Bueno Deleite Porque supone A ver Supuestamente Tenemos que buscar A una que tenga Esa madre A ver Vamos a ver Oh no mames Ya encontramos el pedo Confis Ok Ya encontré ahí Wey Pero Ok What the fuck No mames Wey Eso está genial Wey No mames Ok Le vamos a dar aquí Donde dice salvar Wey Ok Supuestamente Ya encontramos aquí Lo que es Eh Ok O sea Como me lo volvió a marcar Que no es correcto Pero wey ¿Por qué no puedo seleccionar Nada de eso? No tengo No tengo ni Ni puta idea Wey No mames Ah Ja 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 Espérame 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 Mi reina Que la chingada Coffi Coffi Bueno No que chingados No que chingados Con fin La neta Esa vieja Ya se quedó bugueada Wey Ya se quedó bugueada Esa vieja Mira le está remando Las chiches a ese carnal Wey No mames Wey Que pinche suertudo Cabrón Ja 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 Miren Y otra vez Heroica Personalidad heroica Reputación Ok Crush Club Nartilla Ok Perfecto Wey Que ver Supongo que este wey Tampoco pues nada que ver Porque quiero pensar Que es una mujer La que estamos buscando No Miren otra vez Wey Le doy salvar Y luego le vamos a Andar donde dice Enviar Wey Daku Atsu Ok Wey Dice que reputación Está neutro O personalidad Es maestro Ok Club oculto Ok Eh Pues bueno Es que realmente No sé que pedo wey Ok Pues nada que ver aquí esto Pero pues igual no Ok Carry Oh no mames Tengo Oh no mames Cuidado perros Que te No agárrala 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 Ah con E Ah No mames Neta Oh Oh no mames Wey A ver A ver A ver A ver A ver Con la R Vuelta esa mamada A ver A ver A ver Ahí tengo Ahí tengo Ahí estamos Perfecto Ok Que es un arma visible Ah ok A ver Que es un arma visible Ok Y entonces agarramos El cuchillo ¿No? Ok No le puedo hacer nada A esta vieja Que pedo WTF Ok A ver Vamos a ver Primero vamos a ver A este carnal No WTF No mames WTF No No Espere Expulsado No WTF Wey Que chingados Es esa mamada No mames Pues bueno Confis Espero que te haya gustado Lo que es el gameplay Del día de hoy La neta es que no se Que ni que Que chingados Hacer Confis Entonces Pues bueno Igual Estaría Es que la verdad No se si comprarlo No se si comprar Realmente lo que es La version original Igual La version original Pues bueno De alguna manera La puedo poner Ya sea bien en español O que se yo Para poder entender Un poco mas La verdad es que no lo se Pero pues bueno Espero que me puedan dejar Aquí abajo Sus comentarios Y saber que pedo WTF Porque la verdad O sea realmente No se que chingados Teníamos que hacer Unicamente fui a tomar Lo que es el pinche Pocket cuchillo Y de ahí valio Verga todo Así de que Pues bueno chicos La verdad es que si Es como que mas o menos Me dio Me gusto el pedo Vale Medio me gusto el pedo Entonces pues la neta Vamos a ver Vamos a ver si vuelvo A subir otro capitulo Del simulator De Yandere Vale Espero que lo pueda Volver a subir Vale Y pues bueno A ver que ustedes Que me pueden decir Aquí abajo en los comentarios Ya es lo que me vayan diciendo Pues vemos que pedo No Así de que pues bueno chicos Espero que te haya gustado Lo que es el gameplay Del día de hoy Y si fue así Ya sabes Regálame lo que es Un maldito like Que la verdad Me estarías ayudando muchísimo Y es un pinche Fucking kilo de ayuda Confi Es un maldito Fucking kilo de ayuda Que la verdad Me estarías dejando Tu pinche super like Y si me ayudas compartiéndolo En tus redes sociales De verdad Me estaría muy muy agradecido Estaría muy agradecido Con todos ustedes Y me ayudan compartiéndolo Muy bien Así es de que Pues bueno chicos Yo me despido Ya saben Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Órale Un besito En su nalguita derecha Yo soy el Shabit Y hasta la próxima confi Recuerden que aquí abajo En la descripción del video Están mis redes sociales Recuerda seguirme en Twitter Que en Twitter Prácticamente publico Absolutamente todo Tanto streaming Los juegos que va a haber En el Twitter Los juegos que voy a comprar Bueno etcétera Los futuros Las futuras cosas Que va a haber en Twitter Y pues bueno Si quieres chatear conmigo Aunque sea un rato Pues bueno Entonces agrégame al Facebook Ya que de vez en cuando Activo lo que es el chat Y me paso publicando Ahí pendejada en media Y bueno Cuando activo el chat Me pongo a platicar Con todos ustedes De acuerdo Así es de que Pues bueno chicos Yo me despido Nos vemos en el siguiente gameplay Chao chao What the fuck No mames Lo único chido Es que se le veían los chones La neta Mira Ha 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 ¡Gracias!